Continuamos con más información del tiempo, vamos a ver cómo estamos, temperaturas máximas para el día de hoy en los 91 grados, miren nada más en San Marcos, nos quedamos en los 90 técnicamente en la interestatal 35, así que recuerden las nubes están de por medio, estamos con cielos mayormente nublados y no descarto la posibilidad de una que otra llovizna muy pero muy ligera en nuestra área de cobertura. Ahora bien, la noche de Halloween, yo sé que muchos están ya ansiosos, las buenas noticias es que parece ser que nos quedamos con un escenario técnicamente seco, lo otro es que va a estar un poco húmedo, se va a sentir caliente, así que prepárese, no creo que vayamos a estar ocupando ningún tipo de abrigo, así que estaremos con temperaturas de 84, 85 grados para las 6, 7 de la noche en los 82, a esta hora deberíamos estar ya comenzando a descender a esos medianos 70. Ahora recuerden, el domingo es el próximo cambio de hora, estaremos retrocediendo nuestros relojes una hora y eso quiere decir que tenemos una horita más de descanso. Claro que sí, arrancamos con la información del tiempo, en efecto hoy hemos tenido un día desde muy temprano con esas nubes de por medio, las cuales continúan en nuestra área de cobertura y no me sorprendería tener algo de actividad de lloviznas que se mantengan presentes para el día de hoy. Nada muy significativo, pero de todas maneras tenemos que estar atentos. Algo que también continúa es el viento y fíjese, desde el día de ayer hemos estado con ráfagas de 25, 30 hasta 35 millas por hora. Se lo mencioné y se lo vuelvo a mencionar el día de hoy, asegure los objetos ligeros de sus patios traseros. Ráfagas continúan en el Hill Country en las 27 millas por hora, eventualmente estarán decayendo un poco en este sector, pero miren, en el área total estará cruzando nuestra área mañana. Eso de las 10 de la mañana debería estar ya prácticamente al norte de San Antonio y detrás de este frente cambia de dirección el viento. Continuamos viendo algo de ráfagas que estarán entre las 18 a 22, 25 millas por hora. Ahora bien, las temperaturas nos vamos a mantener o nos vimos desde tempranas horas de la mañana con los medianos 70. Eventualmente para estas próximas horas lo que estoy viendo son condiciones que siguen nubladas y que van a ir incrementando. Estamos en los de información del tiempo. Recuerde, estaré hablando de cómo se ve justamente ese sistema frontal. Mis recomendaciones, tenga un impermeable a la mano, un paraguas para estos próximos días. Volvemos. ¡Gracias!